La edición hace cualquier cosa No edito los videos Un año sin editar videos ¡Juan! ¡Que no tiene la edición! ¡Tomate la edición! ¡Editad lo que querés! ¡Editad lo que querés! ¡De dónde está Gorón! ¡No edito los videos! ¡No edito los videos, boludo! ¡Sos tonto! Yo soy de Racing ¿Sos Santi Lanú? No soy de Racing ¿Por qué? ¿Por qué sos Santi Lanú? ¡Hablemos! ¿Ponés videos de mierda capcioso? ¿Qué videos? Para la boluda de Lanú ¿Qué videos? ¿Eh? Como cuando vino Juan Barraca Central ¡Vos sos pelotudo! ¿De Barraca Central? Sí, boludo, vení y poné los videitos Los veiditos que Lanú Es esta cancha de mierda Pero eso lo dijo el de Barraca Central Tomatela Vos le faltás el respeto al hincha Lanú Vos le faltás el respeto al hincha Lanú Venís a buscar doble casaca Vos sos un pelotudo Hola amigos ¿Cómo andan? Espero que bien No sé realmente cuánto pueden llegar a durar las imágenes en la plataforma Obviamente por cuestiones de políticas Que están ajenas a lo que puedo llegar a pensar A lo que puedo llegar a sentir Y porque en definitiva nosotros seguimos construyendo en la casa de los suegros Razón por la cual no depende del creador de contenido Que sí y que no Dicho esto Quiero por supuesto solidarizarme con mi amigo y mi compañero Gonzalo Cardoso Con un pibe absolutamente sano Con un chabón que fue con las mejores intenciones del mundo A cubrir el post partido de Lanús frente a Banfield Un domingo a las 12 de la noche en la cancha de Lanús Seguramente Y la gente del Granate no me va a dejar mentir Pero no muchos periodistas se han acreditado para ese partido Para estar a las 12 de la noche de manera independiente en la cancha de Lanús Yo realmente preferiría ir a la franja de Gaza Pero más allá de eso Hay que valorar a un chabón que fue con un celular Que fue con un compañero Que le hacía la segunda en la cámara A filmar lo que era el post partido Y a darle micrófono A la gente de Lanús que está olvidada Y que está postergada por los medios de comunicación Obviamente porque es un equipo que no vende Entonces Muchos hinchas bancaron a Gonzalo Cardoso Sabiendo que el chabón fue con huevo Fue a ponerle el micrófono para que los hinchas justamente Dijeran lo que tuvieran ganas Y hubo 4 o 5 boludos 4 para los organismos de seguridad Para mí hubo 5 Boludos Imbéciles Tontos que no entendieron lo que estaba haciendo Un periodista independiente en la cancha de Lanús Que no tuvieron mejor idea Que agarrársela con él A partir de un resultado De una tarea arbitral Que evidentemente no ha sido buena Al menos para los hinchas de Lanús Yo no lo vi el partido Yo lo único que sé Que Banfield termina haciendo un gol sobre la hora Que hay quilombo Que Spinoza el presidente de Banfield Hizo algunos gestos Ahora agarrártela con un periodista Con un youtuber Me parece lo más bajo de todo Porque ni siquiera Te la estás agarrando Yo que sé Con un móvil de TN O de C5N Cosa que me parece desagradable Porque también hay periodistas Que están trabajando Pero de última Vos tenés un problema Con las corporaciones Con las bajadas de líneas Acá te la estás agarrando Con un pibe Que es sano Con un pibe Que se retiró De lo que eran Los medios tradicionales Para poder darle voz Justamente A los sin voz A los tipos Que no van a tener la chance En un medio de comunicación Importante De 100.000 visitas De ponerle el micrófono Y que puedan decir Lo que tuvieran ganas De putear a la dirigencia De putear a los jugadores De agarrársela con el árbitro Lo que tuvieran ganas Tienen la posibilidad De tener un micrófono Importante Y fuerte Y algunos boludos Deciden echar Al periodista A partir de algo Que había sucedido En el pasado Cuando claramente Le estaba diciendo No edito los videos Y supongamos Que edita los videos Supongamos que Quedó mal la nus En algún partido Con Barraca Central Porque hubo infiltrados Les parece Agarrársela con un periodista Que primero estaba En desventaja numérica Porque eran dos Contra la cancha de la nus Liza y llanamente Eran todos contra él Un domingo A la noche Sin custodia policial Sin vallas Sin una credencial colgando Sin una ART Porque seguramente Que si esto sucede Con algunos periodistas De la tele Te cubre el seguro Los daños La cámara El móvil Acá no Acá va con su auto Va con un cámara Que lo hace de onda Seguramente le tirará Unos mangos Pero no es que Lo tiene en blanco Y cualquier cosa Te cubre el seguro Y vos quedate tranquilo No Te pasa algo Te quedaste sin Los elementos de laburo Por eso yo destaco La valentía De Gonzalo Cardoso De haber inventado Este puesto Algo que venía sucediendo En la televisión En algún momento Con Matías Pellición Intense Sport Con Vito Fumo También Haciendo móviles En la calle Yo laburé con él En la red Y en Radio Mitre Y para mí Son referentes Del puesto Y hoy lo logra Dentro de YouTube Gonzalo Cardoso Como también lo hace Leandro Farías Como lo hacen Un montón de pibes Dándole voz Justamente A los hinchas Que son la esencia Que son la esencia Del fútbol No es para cualquiera Ir a la cancha No es para cualquiera Estar en contacto Con la gente Poder caminar Entre la gente Y que en el medio De un video Te abracen Te digan Que te quieren Yo entiendo La bronca Que puede llegar A tener una hinchada Con un periodista Si quieren Porque es Antilanús Como dijo alguno Yo creo que no debe haber Un tipo En la tierra Que sea Antilanús Ni siquiera Los de Banfield Deben ser Antilanús Pero supongamos Que es Antilanús Ah entonces Como es Antilanús Vos aprovechás Para cagarlo a trompadas Aprovechás para Echarlo Entre varios Evidentemente Tiene que haber Una sanción Y yo quiero que Todos los creadores De contenido De la plataforma En esta Nos empecemos a unir Así como muchos Canales de informe Lo primero que te dicen Es Están todos peleados Este con aquel Que no se hablan Que se dejaron De seguir en las redes Es el momento De juntarnos Todos los creadores De contenido De la plataforma Porque tocaron A uno de los nuestros Tocaron a uno Que va a las canchas Habitualmente Tocaron a uno Que labura De manera independiente De manera alternativa Y hoy es Gonzalo Cardoso Y mañana puede ser Cualquiera de nosotros Entonces Estos pibes de Lanús Que han agredido A nuestro amigo Y a nuestro compañero Van a tener que pagarla De qué manera Seguramente Con el derecho De admisión Que se lo va a aplicar El estado provincial En este caso La previde Pero aparte Los hinchas de Lanús Saben quiénes son Estos muchachos Yo los tengo identificados No voy a dar los nombres Porque si mañana Estos pibes Aparecen en un lugar Donde yo no quiero Que aparezcan Van a venir Y te van a decir Porque vos Diste la identidad La identidad Que se encargue Que se encargue la policía Que se encargue la justicia Que se encarguen Los organismos de seguridad Sí Obviamente Que el hincha de Lanús Sabiendo todo esto Creo que Por lo menos Debería decirle Muchachos Estuviste mal O muchachos Estuvieron mal ¿Saben por qué? Porque viene un pibe Ajeno A la estructura de Lanús A cubrirnos Simplemente A cubrirnos Gonzalo Cardoso Ayer había ido A la cancha de River A hacer el superclásico Y terminó En la fortaleza Granate En el culo del mundo En la cancha de Lanús En un lugar Con todo respeto Había menos luces Que donde lo mataron Al papá de Batman En aquel callejón Eso era la cancha de Lanús Anoche A las 12 Y un poquito más Ya casi que era día lunes Cuando sucede todo esto Fíjense la locura En vez de agradecerle A un pibe Que le está dando micrófono Lo que hacen es echarlo Yo quiero que A partir de ahora Todos los creadores De contenido Futbolero De la Argentina Dejemos de ir A la cancha de Lanús No cubramos más a Lanús A Lanús no hay que darle Más pelota Y seguramente Que el resto de la gente No tiene la culpa Por 4 o 5 boludos Pero tampoco tiene la culpa El periodista Al momento de exponerse Entonces Si esos 4 o 5 boludos Quieren que No se cubra más Lanús Ignoremos a Lanús Sigamos hablando De los otros equipos Hablemos de Lanús Cuando haya que hablar De Lanús Simplemente porque Juega con un grande O porque pasó algo Y nunca más Porque si el chabón Va en un clásico Se fuma un partido Con Banfield Que no lo debe haber visto Ni Nino Dolce Nadie debe haber visto Lanús Banfield Un domingo A las 12 de la noche Después de 4.500 clásicos Va Se tiene que bancar Ese mal momento Listo No cubramos más Lanús No le damos más bola A Lanús Y quizás Cuando se den cuenta Que desde Clarín Nunca le dieron bola Desde Olé Jamás en la vida Le dieron bola a Lanús Desde Teis Sports Si le dieron 30 segundos En algún programa Ha sido un montonazo Nunca se le da bola a Lanús Hasta que llegan Los medios independientes A darles una mano A decirle Che ¿Qué tenés ganas de decir? A ver contame Con respeto Con un micrófono Comprado por Mercado Libre Que si se rompe Lo tiene que pagar él No se lo banca La empresa No se lo banca Un director No se lo banca Un gerente No se lo banca El dueño de un canal Que es multimillonario Le dice Quédate tranquilo Conviene que a vos Te caguen a trompadas Porque después Nosotros Generamos más rating Acá no conviene Que caguen a trompadas A un pibe Porque hoy es él Y mañana Es otro Entonces No podemos avalar Cualquier cosa Y ahí es donde Nos tenemos que plantar Nos tenemos que hacer fuertes A partir de un sindicato Absolutamente inexistente Porque los creadores De contenido digital No tenemos sindicato No es que mañana Le hacemos una marcha En la puerta De la cancha de la NUS Para manifestarnos En contra De los que agredieron A Gonzalo Cardoso Esto no existe Si no existe El sindicato de verdad Donde todos los meses Los afiliados Van y ponen plata ¿Cómo va a existir Un sindicato Para los creadores De contenido? Quizás en algún momento Suceda Pero sí me parece Que debemos unirnos En esta protesta Justamente A partir de una agresión Que no debió haber pasado Y yo sé que son los menos Pero en general La puteada Se escucha mucho más De lo que se puede llegar A escuchar el insulto Porque incluso En el propio video De ayer Eran más los que le pedían fotos Y los que le daban besos A los que lo querían Cagar a trompadas En general Pasa siempre Pero ¿Qué ocurre? Que el que te quiere Cagar a trompadas Es el que trasciende Porque te hace vivir Un mal momento Y te hace replantearte todo Incluso seguir haciendo Periodismo De manera alternativa Porque para él Seguramente Es mucho más fácil Sentarse en un panel En La Nación Más Hacer una columna De deportes Hablar de tenis Un ratito De básquet Los últimos cinco ¿Qué dijo De michelis Armani Con aire acondicionado Con una corbata Y chau Y sin embargo Va al barro Va al lugar de los hechos A poner una cámara Porque tiene huevos Y yo eso se lo destaco Y yo eso se lo valoro Yo eso se lo reconozco Y se lo agradezco Porque justamente Es la bandera Que nosotros tenemos En las diferentes canchas De un tipo Que puede caminar Entre la gente Y al que no lo insultan Y al que no lo putean Sacando cuatro boludos O cinco boludos De Lanús En general Es un chabón Que puede caminar Entre la gente Y no solamente él Sino el 99% De los periodistas Que no están En los medios tradicionales Cuando En los medios tradicionales Muchos de ellos No digo todos Pero sí Muchos de ellos Tienen que llegar Con custodia policial Van en remis Cuatro horas antes Cuando no hay nadie En la cancha Se meten en la cabina No quieren salir Ni para ir al baño Y después aparecen Los pibes jóvenes Las nuevas generaciones Los que no operan Los que dicen Lo que tienen ganas Y tenemos que cuidar Justamente todo eso Y tenemos que valorar Todo eso Como lo valora El 99% De los hinchas Y ese es el quiebre Que nosotros venimos a marcar Desde hace un tiempo Y digo nosotros Porque me sumo A esta ola De nuevas tecnologías Y de hacer periodismo En las redes De levantarse tarde Como dice alguno Para bajarnos el precio De levantarse tarde Pero anoche A las 12 11 y media Por ahí Estaba en la cancha De Lanús Mientras otros Seguramente estaban En la casa De un country Contando los billetes Y nosotros Estábamos laburando Hasta largas horas De la madrugada Cada uno En un lugar distinto Así como Gonzalo Cardoso Estuvo en la cancha De Lanús Y estuvo en River Y estuvo en Huracán En un montón de canchas Yo en la semana Estuve también En la cancha De Godoy Cruz Con la gente No en la cabina Con la gente Y voy con la gente Porque no tengo nada Para esconder Y de última Hasta incluso Lo podemos debatir Si alguien viene Y me dice Mira la verdad No me gusta esto No me gusta aquello ¿Por qué defendiste esto? ¿Por qué criticaste aquello? ¿Por qué atacás acá? Yo puedo defenderme Puedo decirle Mira me parece que es así Se puede debatir Con la gente El tema es que Muchos creen que A la gente No hay que darle voz Porque si no La gente Es la que desnuda El sistema Justamente Es la que te cuenta Las costillas Porque la gente No come vidrio Porque en alguna época Existía el diario Dirigoyen Y todo era Como lo decía Clarín Y hoy no Y hoy venimos A replantearnos Un montón de cosas Que nos dijeron Con el correr de los años Y a poner en duda Los medios de comunicación Eso es lo más lindo De estar de este lado Que no tenemos Un jefe Que nos diga Mirá A partir de ahora Vos no podés hablar Nunca más de esto Por eso Da bronca Cuando uno baja Cuando uno Dice Che Lanús Banfield Puede llegar a tener 15.000 visitas Como un montón Viniendo de River Boca Que no sé Debería tener Más de 100.000 visitas Sucede esto En definitiva Creo que le están Dando visitas Me parece que le termina Sirviendo a Gonza Cardoso Pero también debe Marcarnos a nosotros Las pautas Para cuidarnos Justamente Entre los creadores De contenido Para que no venga Cualquier boludo A decir cualquier cosa Y hablo de dirigentes Y hablo de jugadores Y hablo de políticos Y hablo de barras Hablo de todo el mundo Hablo del sistema Hablo de periodistas Que nos atacan Muchas veces Creyendo que nosotros No les vamos a responder Si Les vamos a responder Estamos todos unidos Cada uno Con sus ideas Porque no somos Todo lo mismo Cada uno Tiene su manera De pensar Y justamente Lo bueno De todo esto Es que respetamos Las maneras de pensar Que puede llegar A ver en la plataforma Cada vez Hay más pibes Reaccionando a partidos De fútbol Y eso yo lo disfruto Y eso yo lo celebro El otro día Puse un tweet Sábado ya Domingo A las 3 de la mañana Yo me había visto Todas las reacciones Del clásico de Avellaneda Me vi más de 15 reacciones ¿Qué significa eso? Que hoy Cualquiera se anima Prende la cámara Y va para adelante Y eso significa Que ya no necesitamos Del aparato Que ya no necesitamos Del sistema Porque en el sistema Son 5 Los que hablan Los que van rotando Y los que pasan Por la radio La tele El diario La otra radio El otro canal El programa partidario Son siempre los mismos Y acá viene Un chabón Con una remera Que vale 400 mangos Con un micrófono Que satura Pero con ganas De hacer periodismo Y con ganas De hacer algo diferente Y te cuenta Lo que sucedió En un clásico Después queda en vos Elegirlo No elegirlo Cuestionarlo Pero respetarlo No podemos tolerar Cualquier cosa Ya hubo Un periodista Que fue la bandera Como José Luis Cabezas Que Dios lo tenga En la gloria Que por lo menos A mí me hizo Meterme en el mundo Del periodismo Porque yo no podía Entender Qué es lo que había sucedido Con un tipo Que justamente Denunció a la mafia Y acá Salvando las distancias Por supuesto No queremos Que haya otro Cabezas Y mucho menos Cuando el Cabezas Puede llegar a ser Un pibe común Y corriente Que le cuesta Llegar a fin de mes Que no tiene Ropa de canje Que no anda En una camioneta A 4x4 0 kilómetro Es uno más De los que estaban ahí Puteando al árbitro Del partido Como todos nosotros Somos uno más De ustedes Y eso es lo que Nos acerca Tanto a los que están Del otro lado Y eso es lo que Genera Este vínculo Y esta afinidad Para que ustedes Comenten Y me digan Che La verdad Coincido No coincido Todos los comentarios Valen uno Y lo lindo Del chat Y lo lindo De la caja De opiniones Es que los leemos A diferencia De lo que pasa En la tele En la tele Lo único que interesa Es el rating Es el minuto a minuto No importa No importa si la tele Se la dejaron Prendida a los perros Para que no se asusten En navidad Con los fuegos Artificiales O si la tele La están mirando 400 tipos Adentro de una casa No importa Lo único que les interesa Es medir Y no le importa Tampoco empatizar Con los que están Del otro lado Entonces hay que valorar Todo lo nuevo Y todo lo lindo De lo que está pasando No podemos arriesgar A un pibe A una cancha Que pueda pasar Cualquier cosa Me gustaría saberlo Lo llamó algún dirigente De Lanús Me gustaría saber Lo llamó alguien De la hinchada de Lanús Y en esta corro La hinchada Los que atacaron Y los que agredieron A Gonzalo Cardoso No fueron De la barra de Lanús Seguramente Que la barra de Lanús Tenga mucho más código De lo que pueden llegar A tener estos cuatro boludos Que estaban calientes Con Espinosa Que seguramente Tenían que volver a la casa Y su vida Es muy vacía Para agarrársela Con un tipo Que está laburando Porque en definitiva En esta guerra De pobres contra pobres Se la agarraron Con un chabón Que estaba laburando Que estaba haciendo Periodismo Te puede gustar más Te puede gustar menos Ahora ¿Quién carajo sos Para decirle Andate de acá? ¿Pero a quién vas a echar? Mirá como ahora La previde Te saca a vos De las canchas ¿Te parece? Y bueno Dos anitos A mirar a Lanús Por tele Me parece Algo bastante justo Pero sacando La cuestión esta Desde el Estado Porque el Estado Toma cartas en el asunto A partir de la policía Le roban la gorra A Gonzalo Cardoso Y la policía Se le acerca Una cuadra Que vivo che El que le robó Una gorra A un tipo Que estaba laburando Con un cámara En el medio De un caos Que vivo que sos Que le robaste una gorrita Mirá como quedaste Identificado vos también Porque son boludos Porque no piensan Y yo he decidido Poner algunas imágenes Inéditas Que me ha pasado Gonzalo Cardoso Justamente Que él No las sube Porque también En el revoleo No sabía Ni lo que se había filmado Ni lo que no se había filmado Yo la verdad Que hablé anoche Y no volví a hablar Porque si no Estoy convencido Que él me hubiera dicho No grabes el video Dejala acá Porque como es sano Y como tiene buena leche Me hubiera dicho Dejala No quiero que ahora Le pongan derecho De admisión A los pibes Y yo decido Grabar igual Justamente Para proteger a él Y a todos los creadores De contenido Que van a la cancha Que no van a la cancha Pero que caminan Que salen a la calle Que van al supermercado Que andan por los barrios No podemos bancar Que entre nosotros Nos ataquemos Porque si nosotros Le estamos dando La lucha al sistema Podemos entender Que desde arriba Nos quieran voltear Que desde arriba Nos quieran bajar Que no nos dejen Pasar un gol Que no nos dejen Poner algunas imágenes Podemos entender Esa lucha desigual Lo que no podemos entender Es que Los que están Al lado nuestro Los pares Vengan Y nos quieran echar De las canchas Por algo que dijimos O por algo que mostramos O por algo que Ni siquiera editamos Porque lo que hizo Gonzalo Cardoso En el partido Famoso Frente a Barracas Fue poner el micrófono Como hizo ayer Y como hace siempre Y cada uno Se acerca y opina Antes quizás Él tenía que ir a decirle Querés hablar Querés hablar Querés hablar Hoy no Hoy se paran La puerta de las canchas Y ya directamente Se acercan a opinar Y en eso de opinar Se acerca uno de Lanús Se puede acercar Uno de Banfield Infiltrado Se puede acercar Un tipo que estaba Vendiendo barra piñada Se puede acercar Un vecino Se puede acercar Alguien de una agrupación Opositora A la conducción de Lanús Porque justamente Lo que tiene esto Es que es libre Y que no se edita Vos lo que dijiste Salió al aire Y todo el mundo Sabía que iba a salir Al aire Porque los videos Son caseros Porque tiene eso De ida y vuelta Donde cualquiera Puede decir cualquier cosa Incluso cuestionar Al propio periodista Saben que Si lo hubieran hecho Con educación En lugar de empujar En lugar de putear En lugar de agredir De jugar a ser Fanfigoncebate Que es el líder De la barra de Lanús Que seguramente Lo hubiera abrazado Y lo hubiera cuidado Y lo hubiera agradecido Por estar cubriendo Lanús No, esto Andate ¿Qué quiere que te miren Tus amigos? ¿Qué quiere sumar Tres seguidores de Instagram Por haber echado Un periodista? Bueno Creo que Será tarea De los dirigentes de Lanús De levantar el teléfono De llamarlos Así como es tarea De la gente Del Estado Provincial De la Previde De ponerle derecho De admisión Y pues bueno Se irá a la Fiscalía No sé quién Tampoco me pareció Grave al nivel De las piñas Pero sí desde la actitud Sí desde el gesto Sí desde No tenemos que permitir Estas cosas Porque hoy le pasa A Gonzalo Mañana me pasa a mí Pasado le pasa A Toto Bordieri A Musu O al que ustedes quieran A su creador De contenido favorito Que seguramente La está rompiendo Con distintas ideas Con distinta cabeza Con más ganas Con menos ganas Con más elementos Con menos elementos Como sea No interesa Pero la está remando Y se está rompiendo El culo Para hacerse un lugar En los medios De comunicación Justamente abrazado Por el propio Yo le agradezco A los hinchas A los hinchas de Lanús Que le salvaron En este caso Su integridad física Su celular Su auto Al que le devolvió La gorra también Porque me pareció Que fue un gesto bueno De un policía Que lo alcanzó Media cuadra Y le dijo Tomá Acá está la gorra Que te robaron Así como hay policías malos También evidentemente Hay policías buenos Y yo quiero destacar Todo eso Creo que El hincha de Lanús En general No es así Pero también El hincha de Lanús Tiene que entender Que nosotros No nos vamos a exponer A que cualquier boludo Haga lo que tenga ganas Y me parece que sería justo Dejar de cubrir a Lanús Yo que sé Esto por lo menos Es una idea Que tengo En este momento En esta suerte De catarsis De reacción Porque en algún momento Hay que empezar A valorar lo que tenemos Porque el día Que no lo tenemos más Decimos Che Pero estaba bueno Si estaba bueno Pero si el chabón se cansó Porque lo maltrataron En una cancha Está en todo su derecho Imagínense que Gonzalo Cardoso Mañana dice Saben que No tengo gana De pasar por esto Porque llegué a mi casa Y me peleé con mi familia Con mi pareja Porque no tengo ganas Me dicen ¿A qué va boludo? Te van a cagar a palo Y el auto Y hay que garpar esto Y hay que garpar lo otro Y no tenemos seguro ART Y todo eso Que te lo puede llegar A garpar la empresa Y entonces el chabón dice Basta No voy más a las canchas Me canso Y lo perdemos Y si lo perdemos Desde lo periodístico Es una pérdida enorme Desde lo humano Ni hablemos Pero desde lo humano Me voy a comer un asado Mañana con él No tiene que ver Con una pérdida humana Esperemos que no tenga Que ver con una pérdida humana Si tiene que ver Con una pérdida periodística Entonces hay que valorar Y hay que cuidar Lo que tenemos Y este nuevo periodismo Donde nos abrazamos todos Por eso me encantaría Que hagan informes De esto Carroza bancó A un creador de contenido Porque cuando Carroza Se pelea con un creador De contenido Titulan Hacen informes Mienten Inventan Yo no tengo nada Contra los canales Que hacen periodismo De periodistas Todo bárbaro Si yo critico A ESPN Y a Taze Sport Me tengo que bancar Que vengan Y que me critiquen a mí Pero destaquen Las buenas también Cuando estamos juntos Cuando estamos unidos Y cuando tiramos Todo para el mismo lado Me parece que estaría bueno También Que lo puedan llegar A levantar Se las tiro Por ahí Se los dejo Abrazo grande Para Gonza Gardoso Gracias a todos ustedes Porque llegaron hasta acá Evidentemente Bancando Todo esto que estamos haciendo Imagínense que si no Me pueden decir ¿Qué me importa Todo esto que está diciendo? Si llegaron hasta acá Es porque interesa Quiero saber Desde dónde Es que vienen a ver Los videos Y quiero que me den Sus sensaciones También a partir De todo esto Que se está generando De toda esta nueva ola Que va a ser muy difícil De parar Y si la para Que la pare el sistema Que no la paren Los propios hinchas Gracias Pulgar para arriba Se suscriben Y hasta la próxima